El Marebaje El Marebaje Te vi pasar tan grande altanera Con un compás tan hondo y sensual Que no fue más que verte y perder La fe, el coraje, el ansia, guatear No me has dejado ni el cucho en la oreja De aquel pasado un manevoífero Solo me falta pa' completar Más que ir a misa e hincarme a rezar Ayer, de miedo a matar en vez de pelear Me puse a correr Me vi a la sombra o final Pensé en no verte y tembler Si yo que nunca flujé de noche Angustiado me encierro al llorar Decí por Dios que me has dado Que estoy tan cambiado No sé más quién soy Te vi pasar tan grande altanera Con un compás tan hondo y sensual Que no fue más que verte y perder La fe, el coraje, el ansia, guatear No me has dejado ni el cucho en la oreja De aquel pasado un manevoífero Ya no me falta pa' completar Más que ir a misa e hincarme a rezar